El nuevo curso ha llegado esta mañana al Colegio López de Vega en un primer día de colegio que se ha desarrollado con total normalidad. El equipo docente del Centro de López de Vega afronta el curso con buenas expectativas, adaptándose a la principal novedad que presenta este curso, que es la implantación de la LOMCE, en los cursos de primero, tercero y quinto. La entrada a este curso ha sido muy buena, aquí tanto los maestros como los alumnos llegamos con ganas de estrenar el nuevo curso. Nosotros entramos todos juntos, todos a la vez, y recibimos uno a uno a todas las clases y a todo el profesorado, tanto antiguo como nuevo del centro, y acaban de entrar a las clases y están deseando empezar, o por lo menos lo que aparentan. En el centro, que a fecha de hoy cuenta con 430 alumnos inscritos, algunos empezaban una nueva etapa y otros se enfrentan a su último curso. De nervios, de que vaya todo bien, de que el niño se comporte y se adapte bien después del verano. Está en primero, ¿verdad? En este caso para ellos el ingreso en el colegio suele ser un cambio muy traumático o no? No, ya el cuarto año que está aquí, ya más o menos él tenía ganas. Que lloramos los padres más que nada, ¿no? Sí, los padres no nos preocupamos más que los niños. Raquel, ¿cómo se afronta este nuevo inicio de curso? Bien. ¿Tenías ganas o no? Sí, muchas, para ver a los compañeros y pasar con los maestros también y aprender. En el colegio Nuestra Señora de Lourdes, los 456 alumnos de infantil y primaria han iniciado hoy el curso escolar, un año en el que desde la dirección del centro se apuesta por incidir en la educación en valores. Este año estamos muy ilusionados, primero porque hemos empezado el curso con una formación con la psicopedagoga Mar Romera, que nos ha llenado de ilusión, de entusiasmo, con nuevas estrategias para un plan en formación de educación emocional. Y también vamos a trabajar más intensamente en los valores. Hemos escogido la responsabilidad, que creo que es un valor fundamental para la escuela, para la sociedad a nivel personal. Y estamos haciendo proyectos, trabajando por grupo, en equipo, para conseguir que sea el eje vertebrador de todas las actividades que realicemos en la escuela. En las aulas, los escolares y sus profesores se reencontraban con ganas ya de dar paso a la normalidad del curso tras las vacaciones estivales. Con ilusión, con ganas de ver al alumnado, que son los mismos que tuve el año pasado, y bueno, y viendo lo guapo que está y como crece, está muy guapo. Y creciendo mucho, y ellos también vienen con mucha ilusión y mucha ganas de ver a sus compañeros y empieza un nuevo curso. Sara, ¿cuál es en este caso tu sensación ahora en este nuevo curso que empieza? Que estoy con mi amigo y que me lo voy a pasar muy bien. ¿Qué hay más ganas, de estar con los amigos y jugar o de estudiar? De estudiar. Los alumnos del Colegio Jiménez de Guzmán también se han incorporado a las aulas en un año que esperan sea el último en las dependencias del antiguo Colegio Carazzoni. Hoy es el resultado de muchos días de planificación por parte del claustro, y como puedes comprobar, por el poco ruido que hay, los niños están ubicados, cada uno en su clase. Lo que es cierto es que iniciamos un curso con mucha ilusión. Por fin, las obras de nuestro nuevo edificio están en marcha, lo que quiere decir que yo creo que ya definitivamente va a ser el año final en el que estemos en el Colegio de la Torre. Se han adaptado instalaciones para nuevas aulas, pero la verdad que hoy por hoy, normalidad absoluta en el centro, los niños con muchas ganas, los pequeños con muchos nervios, y dentro de un ratito esperando a los de tres años, que entonces empezarán los llantos. Los alumnos mayores del centro regresaban al colegio con ganas de reencontrarse con compañeros y profesores e iniciar un nuevo curso escolar. Natalia, empieza un nuevo curso. ¿A ti te gusta venir al colegio? Sí. ¿Y por qué? Pues porque ahí aprendes, ahí aprendes matemáticas, lengua, conocimiento del medio y todas esas cosas. Todas las asignaturas, pero ¿qué es más divertido? ¿Aprender todas esas cosas o, en este caso también, encontrar a los amigos que has dejado después de las vacaciones? Hacer los deberes con los amigos. En el Colegio Carazoni, la entrada de sus alumnos ha sido escalonada y los más de 450 escolares de infantil y primaria del colegio se han incorporado al centro, que como todos los veranos, ha sido objeto de una apuesta a punto por parte del Ayuntamiento. Acabamos de darle entrada a los alumnos de sexto, quinto y cuarto, a continuación ahora en primero, segundo y tercero y posteriormente infantil. Ha sido un verano donde se ha remodelado un poquito, se ha dado una pintura a todo el colegio. La verdad es que el colegio ha quedado muy bien. Aprovecho la ocasión para agradecer al Ayuntamiento las labores. Y bueno, es un curso con cierta incertidumbre ante la aplicación de la LOMCE, especialmente en primero, tercero y quinto, que es lo que afecta a este año. Y bueno, también a la espera de completar la plantilla. Hemos sufrido un pequeño recorte en la plantilla también con respecto al año pasado. Por un pequeño cambio de normativa nos hemos quedado con un profesor menos y todavía estamos a la espera de otro. Pero bueno, con mucha ilusión y echando el curso para adelante lo mejor que podamos y esperando que sea lo más fructífero para nuestro alumnado. Los pequeños también han manifestado sus ganas de volver al colegio, que prefieren ver como un lugar divertido y de encuentro con amigos y compañeros. Un año más queremos empezar el curso con ilusión, con ganas, de pasarlo todo bien, aprender mucho y ser felices. Con buenos objetivos. Y que termine el curso con buenas notas y que sea agradable con los compañeros y el maestro. ¿Suele ser muy traumático para ellos este cambio uno ahora de las vacaciones al colegio o no? La verdad que a los primeros días le cuesta un poquito levantarse y adaptarse a los nuevos ejercicios y el nuevo temario. Alberto, cuéntame, ¿cuáles son tus sensaciones ahora que entras de nuevo al curso? Que me voy a divertir mucho. Oye, pero al colegio no se viene a divertir, se viene a estudiar, a trabajar, a aprender o no. Eh, sí, pero yo me divierto, va.